vamos a comenzar realizando un nudo deslizado y vamos a tejer dos puntos cadena al segundo punto cadena no vamos a contarlo como punto vamos a pinchar en la cadena número uno y vamos a tejer tres medios puntos en esa misma cadena vamos a comenzar la vuelta número dos tejiendo un punto cadena al cual no cuentan como punto vamos a pinchar tomando la hebra de adelante de ese primer punto y vamos a tejer un medio punto ahora vamos a pinchar tomando la hebra de adelante del segundo medio punto y en esa misma hebra vamos a tejer tres medios puntos ahora en el medio punto que nos queda tomando la hebra de adelante vamos a tejer el último medio punto al tejer tres medios puntos en un solo punto estamos haciendo un aumento doble estamos tomando solo la hebra de adelante para dejar el relieve en nuestro tejido comenzamos la vuelta número tres tejiendo un punto cadena al cual no cuentan como punto y en ese mismo punto pero tomando la hebra de adelante vamos a tejer un medio punto y en los medios puntos siguientes de base vamos a tejer un medio punto en cada uno vamos a tener cinco medios puntos en total comenzamos la vuelta número cuatro tejiendo un punto cadena en este mismo punto tejemos un medio punto tomando la hebra de adelante en el siguiente punto de base vamos a tejer un medio punto y en el tercer punto tomando la hebra de adelante vamos a tejer tres medios puntos en ese mismo espacio para tener nuevamente un aumento doble ahora en los dos puntos de base que quedan vamos a tejer un medio punto en cada uno de esta forma vamos formando este a relieve si al dejar la cadena de atrás libre tejemos un punto cadena en este punto tomando la hebra de adelante tejemos un medio punto y en cada punto de base vamos a tejer un medio punto vamos a tener siete medios puntos en total vamos a comenzar la siguiente vuelta tejiendo un punto cadena en este punto tomando la hebra de delante un medio punto en este punto de base vamos a tejer un medio punto en cada uno y en este punto número cuatro vamos a tejer el aumento doble en este mismo punto de base en esta misma cadena de delante vamos a tejer tres medios puntos y en los tres puntos restantes tejemos un medio punto en cada punto vamos a continuar tejiendo de esta misma forma hasta llegar a la vuelta número 10 el tamaño lo van a elegir ustedes pueden tejer más de 10 vueltas y pero este patrón es hasta 10 vueltas solamente termine la vuelta número 10 en total tengo 5 puntos el aumento triple y 5 puntos y termino con 11 puntos en total de base y 13 puntos final en esta vuelta 10 de esta forma debe quedarnos el arbolito de base lo que voy a realizar ahora es esconder bien estos restantes para realizar el tallo ahora vamos a tejer el tallo vamos a tejer en los tres puntos del aumento triple de la última vuelta vamos a pasar el color que vamos a utilizar y tejemos un punto cadena al cual no contamos como punto aquí mismo vamos a tejer el primer medio punto y en los dos puntos siguientes vamos a tejer un medio punto en cada uno de ellos tenemos en total tres medios puntos comenzamos la vuelta número 2 tejiendo un punto cadena y giramos nuestro tejido ahora en ese mismo espacio vamos a tejer el primer medio punto y en los dos puntos siguientes un medio punto en cada uno de ellos este tallo solamente tiene dos vueltas lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder bien los restantes bien ya escondí los restantes de esta forma va a quedar nuestro arbolito terminado una vez que escondamos todos los hilados ustedes pueden agregarle todos los detalles que quieran asimismo pueden agregarle alguna cinta o tejer por supuesto un colgante para poder colgarlo los hice también en color rojo y en un color verde un poco más fuerte estos arbolitos son muy bonitos se tejen súper rápido y podemos utilizarlo para decorar el árbol navideño asimismo hacer guirnaldas o llaveros si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario en el mismo te agradezco muchísimo si lo compartís y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo muchas gracias por ver chau